En caso de aprehensión, arresto, detención ilegal de cualquier ciudadano boliviano, incluyendo policías y militares, a título de caso de golpe de Estado, todo el país ingresará en un paro cívico. Más de cuatro horas duró la reunión nacional de los nueve comités cívicos, donde emitieron una determinación de cuatro puntos, entre ellos una amenaza de paro nacional en caso de que continúen las detenciones en el marco de las investigaciones que se llevan a cabo. Pidieron a la institución cívica estar en alerta. Por ello el movimiento cívico nacional resuelve exigir la liberación inmediata para todos los presos y perseguidos políticos, víctimas del sistema de justicia. No permitir más un apresamiento ilegal ni persecución indebida con fines políticos. La población dijo que no apoya y rechaza estas determinaciones por las cuales no se sienten identificados. Comerciantes del mercado Belén dijeron que se debe pensar en la población que vive del día a día. No, no apoyaría. ¿Por qué? Porque perjudica todo. Porque antes no vendíamos, no ve, porque haría paro cívico no puedo. Yo trabajo por día, o sea me gano por día, pero si hay paro no veo trabajo. Y mi familia pues necesita que comer. Desde la Defensoría del Pueblo llamaron a resolver estos conflictos mediante el diálogo y no así por la amenaza de paro que perjudique la reactivación económica. Para que puedan entrar en un espacio de diálogo, puedan hacer referencia a cuáles son sus demandas en concreto. Bueno, todo paro cívico, bloqueo, por más que no sea nacional o sea sectorial, tiene sus efectos hacia la economía, tiene sus efectos hacia la libre circulación, la convivencia. El analista Pablo D. sabe que los movimientos cívicos están rearticulándose nuevamente para salir a las calles y así romper abruptamente el orden constitucional como en el año 2019. Afirma que las tareas de las nuevas autoridades electas ahora es generar una agenda pospandemia. Están en un afán, obviamente, de tomar la calle y de sacar el mayor provecho que puedan obtener de todo esto. El interés máximo ahorita de la población en Bolivia es, sobre todo en las áreas urbanas, es recuperar la economía. Eso es lo que, y a esto tiene que darle respuesta. Desde la dirigencia del MAS en Santa Cruz calificaron como irresponsables las determinaciones de los cívicos y anunciaron que las organizaciones sociales se reunirán para emitir una comunicación oficial al respecto. Todos nosotros rechazamos este tipo de posiciones que son radicales. No están pensando en la economía, ni siquiera en el pueblo. Las investigaciones en contra de las ex autoridades continuarán y el Gobierno Nacional ha garantizado que será justicia por las muertes ocurridas durante los meses de octubre y noviembre del año 2019. Y por otro lado, el ministro de Gobierno recalcó que se garantizan los derechos humanos